El otro día estaba yendo con un amigo, por Aves se llama, tío, me acuerdo, Vía Latina, no, no Vía Latina, Latina, el canal de televisión, Vía X, Zona Latina, Zona Latina, Zona Latina, y era un bolón de, ¿cómo se llama? Dos por uno, dos videoclips por cantar, una bolacha, ya, dos videoclips, entonces te presentaban a puros, a puros locos, de ayer y de hoy, ya, entonces, Ricky Marty, Vicentico, Alejandro Sanz, Pedro Fernández, es el puro loco icónico de esos años, ¿y qué están todos esos locos? Todos sacaban un video, de su antigua, de su antigua, de antes, el clásico, y un video de ahora, y el video de ahora, son todos tamandas hueones, con cabros chicos de 18 años, cantando de un trap, y ni uno es protagonista, el protagonista es el loco del trap. Ah, los shit, los shit ya. Está el loco del trap, Angel, no sé qué, elegante, no los cacháis, pero están ahí, pata, que no sé, porque taquero, que es la hueá de sucio, y aparece, y aparece Ricky Marty, ay mamita, porque si ya abren un coro, y en una hueá muy decadente, tratando de meterse, así, como un señor de 50 años, tratando de, tratando de, tratando de hacer una fiesta de 20, como tratando de ser bacán, y bueno, todos, no se salvó ninguno, es muy malo eso, ninguno, ninguno, pero es que, es muy preocupante, eso voy, que todos estos locos, en vez de seguir su bolón, o sea, Ricky Marty muriendo como Ricky Marty, tirando, todavía sus canciones de pop, y de amor, no sé, no, se vendieron a este trap, y no cabe, y no choca, no, 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 la música ya mostró esa hueá lo que pasa, ¿sabes qué pasa? Mira, Michael Jackson, murió en su bolán, bueno, murió en otra bolán, pero, pero, a veces intenté, ¿cacháis? Él, eh, su época, solitaria, ¿cacháis? Funky era el primer disco, ya bacán, pasó, sacó varios discos buenos, ya los últimos, era él, tratando de actualizar su música, no enganchaba mucho, el último, hacía el paso, el paso para abajo, no, hacía, hacía toda la hueá que, y no, no, no pasábamos, en cambio, Madonna, ¿qué hizo? Hizo su mierda mala de ochentera, yo escuché, yo a Madonna la escuché, ¿no? Pero a la ochentera le gustaba, hay mucha gente que le gusta eso, ya, 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 pero son y ochentero, músico ochentero, sentía como la buena de ochentero, más fue buena, y con el ochentero, y decía, la regna del pop, sí, y los ochentas son horribles, como tal, como sabemos, y está científicamente comprobado, sí, por la mayoría científicos, los ochentas eran horribles, ya, pero bueno, la música de ella, la música de ella, no era buena, tenía, yo le caché, cuatro discos, creo que son los primeros, y tiene como dos canciones, bueno, porque le pasó un curanero, y fue toda la gran hueá que hizo, la transición fue pasarse, y Jennifer Lopez le pasó la misma hueá, porque Jennifer Lopez comenzó, partió con un disco, cantado, romántico, puras canciones románticas, sí, como más rancheras, una hueá así, muy fórmula, ¿cachai?, y después la loca empezó a meterse al pop electrónico mundial que se escuchaba, que es como el trap de ahora, ¿cachai?, la loca caché que esa era la hueá, y se metió nomás, y la Jennifer Lopez hizo la misma hueá, porque de hecho anduvo con un loco del rap, si tú escucháis los primeros discos de Jennifer Lopez, al último que terminó su carrera, otra hueá, otra hueá, otra hueá, entonces, sí, es de cacho, pero supieron evolucionar, sí, pero, pero Madonna tiene trampa también, porque Madonna ha sabido evolucionar, evolucionar, pero últimamente, porque tú, trató de meterse al reggaetón y al trap, hizo uno con este hueón, el latino más famoso del reggaetón, no Bad Bunny, el otro, Balvin, J Balvin, Maluma, con Maluma, hizo una canción con Maluma, Madonna Maluma, y te invito a escucharla, y te invito a vomitar también al lado del baño, porque de verdad, es que no juntan y pegan, es horrible, es un experimento muy malo, muy malo, es como juntar chocolate, menta, y jamón, claro, pero fue un caso malo, y yo, mira, yo el último disco de La Loca, yo creo que de haber sido hace como 5 o 6 años, La Loca ya salió de la hueá, sí, no, La Loca ya puede hacer lo que quiera, para que si ya quiere, si quiere, no puede hacer más disco, y seguirá siendo bacán, sí, y se metió, y se metió mal, este, por ejemplo, lo que tuve, sí, claro, se metió mal de La Loca, pero yo siento que la música destaca proaza, entonces, eh, el loco, yo, y yo lo que he visto es esa hueá, tenís que, tenís que tener un, el puto al público de esta hueá, a mí, a mí me pasa mi humildad, y bueno, un kilo, hay locos que, yo me paso en la sal, y, me dicen, no me perdonan nada, les gusta la hueá, así como, yo lo que he hecho, hay cosas que definitivamente yo la sal, pero es que la comida es algo muy mañoso, todo, ¿no? sí, pero también se te ve como una hueá, que no la creí yo, pero también se ve a lo que te comento, es que es como, si tú te sentís ya como que querías evolucionar y cambiar la cosa por otro lado, tenís que sacrificar un poco, porque si no, vas a estar toda la vida haciendo la misma hueá, pero es que siente que no le molesta eso, pero a mí no está, gente que como que le gusta, sí, pero es que también, después, claro, puedes estar mucho rato, pero te va a llegar un minuto que le van a olvidar, va a llegar así como, como el loco del, del coñac, con el sanio, pero hay locos, hay locos que se conocen como los Watt Hit Wanderers, ¿cachai?, que lanzaron solo un Watt, no es una cuestión, y después, es que igual es medio maravilloso, a mí me gustaría hacer un poco más eso, que un loco famoso con muchos discos, porque tendría una canción, después podría tener, se olvidaría, tendría unos momentos de fama, donde podría hacer lo que quiera, tendría mucha plata, y después la gente se olvidaría eventualmente de mí, y podría hacer mi vida normal, con un montón de plata, y muchos proyectos que podría hacer, así que no tengan que ver, con estar ahí con la música, todo el rato, entonces me parece hasta más maravillosa esa vida, que el albón rockero, 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 hasta que se murió, eso no me parece tan maravilloso, no me parece tan maravilloso, pero no me parece tan maravilloso, pero ese es por eso, ese es por ahí el Watt, ¿cachai?, oye, no sé, yo siento, Watt Hit Wanderers, vosotros lo veis como un fracaso, como un Watt que no pudo ser, no, yo preguntarle lo que si hubiera querido ser famoso, lo hubiera dado todo, nada más, si, porque yo por ejemplo veo que, por ejemplo, Wicked, hay una serie que se llama, Wicked, si, esa canción, no sé si la pronuncie bien, el loco, tiene otra más que es más o menos buena, y el loco se produce, se produce, estoy visto buenas que cantan así, pero no los, no en grupos sino, el loco del karaoke que cantan, así po, locos son buenas así, que le ponen pasión a las cosas, es como que están en viña todo el rato, ya, pero es que no le ponen más pasión, ya, ese es el rollo, y que el loco yo creo que, yo creo que ese loco, le gustaría ser famoso, pero yo, piden a una web que no saben, que están bien, claro, si porque, yo creo que, eh, porque perder el anonimato, no, es que, es cierto que, era, mira, yo creo que a todos los locos que aguantamos en la pandemia, nos pasó, tuvimos como nuestro minuto de fama, estuvimos, nos llevamos a la punta, en la punta, en la punta, que tú no podías manejar, era una cosa sumamente extrema, estoy hablando de cuando el que vendía chocolate, bueno, hasta la, porque, fue como, nos agarró justo toda una, y después empezó a, de carne, deben estar mucho, llorando, afuera, me imagino, todo el mundo, pero los locos, si, pues, yo creo que, yo creo que caen en la coca, o los locos, si quieren una hueá así, comen la droga, los locos se meten así, terminan alcohólicos, porque no saben, manejar esa hueá, porque es demasiado, ah, ah, si, la presión, loco, yo creo que esa hueá, es lo que se come en los locos, claro, ahí depende, yo no se si hay visto entrevistas, o, o sea, pastillas, mucho así, porque no pueden aguantarlas, no se si hay visto entrevistas, o, o, por alguna así, fuera de cámara, de Will Smith, ya, el no lo considera un estrés, se sale a comprar pan, y que la gente se rodee con él, o bueno, si, pero es que él vive la fama, él vive.... El, él, por, yo personalmente, por lo que sea, Igual me daría lata porque tú ibas a comprar pan y me dices, ah, bueno, a mí no me gustaría ser famoso. Por eso se esconde en la cueva. Por eso siempre me gusta ser en este segundo plano tan ventajoso. Sí, no, pero es que es verdad, es como la lotería o el sueldo por 20 años. Yo escojo mil veces el sueldo por 20 años. Porque la lotería significa ganar mucho dinero, exponerme, significa que vengan familiares de no sé dónde, pedirme plata, amigos, romper con otras relaciones. ¿Cachai? Es un cambio de vida muy violento y muy grande y no se aguanta. El sueldo por 20 años sería maravilloso. Yo preferiría eso. El estirón, sí, creo que la presión es demasiado... Es demasiado grande. La presión es demasiado fuerte.